Buenas tardes, estamos en un especial de prevencia de Pingüino Multimedia para conversar con Patricia Palacios, gerente general de HIF y con Rodrigo del Mastro, gerente de Proyecto Eólico de AME. Bienvenida Patricia, bienvenida Rodrigo y también saludamos a Pedro Escobar, periodista de Pingüino Multimedia. Muchas gracias. Buenas tardes Juan Ignacio y Pedro. Muchas gracias por el contacto y buenas tardes. Bueno, el tenerlo con nosotros hoy día acá, Rodrigo y Patricia, es prácticamente porque se está haciendo historia a partir de hoy en Magallanes, un proyecto muy interesante de HIF. Para la región de Magallanes nos gustaría que partieran ustedes mismos explicándole a toda la ciudadanía de nuestra hermosa región este proyecto eólico que viene a cambiar el futuro de nuestra zona. Bueno, en realidad es un proyecto, es un proyecto de, nosotros lo llamamos de descarbonización, en el cual, cierto como se explicó en el lanzamiento y como podrán ver, esperamos que esté también en todas las plataformas para que lo puedan ver todos los habitantes de Magallanes y del país, es un proceso en el cual por intermedio del viento generamos energía eléctrica y esa energía la vamos a ocupar para hacer un proceso de electrólisis, principalmente, donde vamos a separar la molécula de agua, el hidrógeno del oxígeno, y el hidrógeno que vamos a producir ahí lo vamos a sintetizar con CO2 que vamos a capturar de la atmósfera. Por eso es que lo llamamos como un proyecto de descarbonización, porque en el fondo vamos a estar capturando ese CO2 de la atmósfera para producir estos combustibles carbono neutrales. Patricia, ¿por qué la región de Magallanes? Porque la región de Magallanes tiene lo que nosotros llamamos el viento de todos los vientos. El viento es la materia prima para producir nuestro proceso, nuestro combustible. El viento es el que genera la energía eólica necesaria para nuestro proceso de producción de combustibles carbono neutrales. Magallanes es una región que tiene recursos únicos, eólicos únicos, y además tiene infraestructura portuaria, tiene terrenos, tiene todas las características que nosotros necesitamos para poder montar un proyecto de esta envergadura. Pedro. Sí, bueno, esta planta, ¿cuál sería? Se está hablando de una fecha de 2022 que podría estar en funcionamiento. ¿Eso es efectivo? ¿Cómo se puede desarrollar tan rápido cuando todavía no, entiendo, todavía no se ha ingresado el proyecto del sistema de evaluación ambiental? Bueno, el plan es justamente este piloto, ¿cierto?, para el cual estamos trabajando y en el cual estamos en un camino para llegar a ese objetivo. Tenemos por delante todavía un ingreso al servicio ambiental, ¿cierto?, para que sea evaluado como corresponde. Ese trabajo se está terminando y, por otro lado, estamos en un proceso de financiamiento. Así que estamos en ese camino, bueno, para allá vamos. Y el piloto esperamos, si es que todo resulta, que esté en operación en el 2022, dado los tiempos que esperamos. ¿Cuándo dice el piloto, específicamente a qué se refiere? ¿A mí? ¿Perdón? ¿La pregunta? ¿A qué se refiere la planta piloto? Sí, sí. Sí, nosotros vamos a comenzar probando el concepto de nuestro proceso productivo, que básicamente consiste en generar combustible a partir del viento, del aire y del agua. A través de todo un proceso electroquímico con energía renovable, queremos probar que es posible producir combustible carbono neutral. Y es una planta piloto porque es una pequeña escala, estamos haciendo un proceso por primera vez en el mundo, un proceso muy innovador, utilizando cierta tecnología existente y otra tecnología nueva, pero por primera vez integrando todas estas tecnologías y estos procesos sobre la base de energía renovable. Entonces, por eso es una planta piloto, porque es una planta a una pequeña escala, vamos a producir solo 600 toneladas de metanol y el equivalente de ¿cuánto de combustible, Rodrigo? Aproximadamente 320 toneladas de combustible destilado. Toneladas de combustible carbono neutral. Entonces, son volúmenes muy pequeñitos, eso es al año. Son volúmenes muy pequeñitos y lo que queremos aquí es probar el concepto y la tecnología. Por eso es una planta piloto. Rodrigo, ¿cuánto tiempo llevan haciendo ustedes las mediciones acá en la región de Magallanes y dónde específicamente instalarían el parque eólico? Hablemos primeramente de este primer paso para el que estamos trabajando, ¿no es cierto?, que es el plan, que es este piloto. Está ubicado en el kilómetro, aproximadamente en el kilómetro 41 de la ruta 9, en la estancia de vuelo Aiken. Pasado con Aiken. Pasado con Aiken, exactamente. Ahí está ubicado en una superficie aproximadamente de 2,3 hectáreas, donde va a estar ubicado, consiste en una turbina de 3,4 megas, y la planta completa que por un lado tiene el electrolizador, la planta de síntesis, y por otro lado tiene la segunda, digamos, la segunda escala del proyecto que se llama M2G, que es metanol to gasoline, que es de metanol a gasolina, donde se destilará el metanol y vamos a sintetizarlo a gasolina, que va a ser el producto final. Y eso está enmarcado, encuadrado dentro de un área de 2,3 hectáreas. Patricia, ¿qué certeza hay, Patricia, de que esta planta piloto se convierta finalmente en una industria? Bueno, ese es nuestro sueño. Certeza lo tenemos, lo que tenemos es un compromiso de avanzar en un proyecto en el que nosotros tenemos bastante fe, creemos que es posible, por eso ese es el slogan de nuestro proyecto, creemos que es posible, tenemos los mejores partners tecnológicos que nos están aportando con la tecnología de punta, tenemos un equipo de gente, de profesionales en Chile, de alto desempeño, muy comprometidos, y estamos de la mano de los mejores socios, tenemos a la ENAP como socio, está ENEL, está Siemens, está Porsche, y ENAM estamos liderando todo este proceso, entonces estamos tremendamente comprometidos. No podemos asegurarlo, pero sí podemos comprometernos a que vamos a trabajar para que esto sea una realidad. Ese es nuestro sueño y es nuestro compromiso. Pedro. Sí, bueno, se habla mucho de la participación de ENAP, Siemens y Porsche, empresas bastante, o sea, muy importantes, a nivel nacional e internacional sobre todo. ¿Qué tan, pero siempre he visto a arte información de que están sus posibles socios, ¿en qué etapa está eso y qué tan asegurada está esa participación? Estamos, y por ahora estamos todos enfocados en la planta piloto, y la participación en la planta piloto es real, ya estamos cerrando toda la estructura de contratos, estamos, como dice Rodrigo, todavía cerrando, tratando de cerrar el financiamiento, que esperamos eso se concreta en los próximos meses. Estamos, como dije recién, enfocados en esta fase piloto, y estamos trabajando luego para el desarrollo de una fase comercial. Estamos en conversaciones por ahora, no puedo dar detalles de esas conversaciones, pero la idea es incorporarlos a esas empresas como socios de nuestra fase comercial, o en alguna manera, o en algún, como socios directos, o como colaboradores a través de servicios, de operación, o de alguna manera. Pero en eso estamos trabajando, estructurando el mecanismo de participación de cada uno. Lo importante aquí, Pedro, es que es la vinculación, y ya al margen del tema societario, que pudiera seguir después en el escalamiento comercial, pero es el interés que ha despertado en la industria automotriz europea, sobre todo, porque se ve justamente el uso de estos combustibles carbononeutrales como una alternativa a la electromovilidad. Lo que se está viendo es que la electromovilidad por sí sola no va a solucionar el problema de bajas emisiones en Europa, y por eso es que el interés de que funcione y que llevemos adelante este desafío, en el fondo, porque de resultar como nosotros esperamos, no va a ser necesario un cambio tecnológico en los motores. Esto nosotros lo que vamos a sintetizar es el combustible molecularmente idéntico al combustible que le echamos hoy día al auto. Y eso tiene una implicancia increíble, porque además la electromovilidad solo está, de alguna forma, hoy día orientada a vehículos menores, pero todo lo que es transporte de carga, transporte aéreo, transporte marítimo, no está incluido dentro de esa matriz. Entonces, el éxito de que podamos probar en este potencial piloto, ¿cierto?, en el cual estamos trabajando, el potencial es gigantesco. Por eso se habla de que vamos trabajando. Ese es el objetivo final. Yo creo que quizás es importante también destacar, súper importante destacar lo que dice Rodrigo, de que básicamente el contexto en el que se da esto es en el contexto de un tremendo desafío que representa el cambio climático para la humanidad. Y ahí distintas compañías se alinearon en una visión. ¿Y cuál es la visión en la que nos hemos alineado? Es que esta lucha contra el cambio climático de la mano de los acuerdos de París representa un desafío titánico para la sociedad en su conjunto y este grupo de empresas quiere aportar para convertir ese desafío en una oportunidad. Desde Chile y específicamente desde Magallanes. Y nuestra visión es que para alcanzar estos objetivos de descarbonización, la electrificación no es suficiente y por eso es que nosotros queremos aportar con este combustible carbono neutral que permite desplazar combustibles fósiles sin cambiar tecnología. Entonces esa es la visión que compartimos con estas otras empresas y por eso es que estamos embarcados en este piloto. Rodrigo, ¿qué experiencias anteriores a nivel mundial hay sobre este tipo de temáticas? ¿Dónde se han realizado? Y si estas condiciones geográficas, especialmente en el tema eólico, ¿son similares o no a la región de Magallanes? Efectivamente hay experiencias en otros lugares, en Estados Unidos y en algunos países europeos. Sí, lo importante acá es justamente y que fue nuestro objetivo primario es que tenemos que ser muy competitivos desde el punto de vista energético para que se pueda gatillar este proceso productivo. Y en las únicas partes en el mundo donde se puede hacer es donde hay un recurso renovable, ¿cierto? Porque lo fundamental de esto y la esencia es que tiene que ser con energía producida de forma renovable. Hay muy pocos lugares en el mundo, digamos. Y uno de esos lugares justamente en Magallanes ha dado su recurso. Ahora es desafiante porque es un recurso a veces demasiado extraordinario. Entonces hay que... Estamos trabajando en eso justamente, estamos haciendo mediciones ya hace un buen tiempo y bueno, todo indica y por eso es que estamos llegando adelante porque hemos validado que el recurso es lo que nosotros necesitamos. Claro, Patricia, los parques eólicos en la exposición nosotros veíamos que eran presentados como muy amigables con el medio ambiente. En ese sentido, con la ganadería no debiera haber gran dificultad en la región de Magallanes por lo que ustedes mismos exponían. Así es. Bueno, yo creo que aquí Rodrigo es el rey de los parques eólicos porque es el que ha estado a cargo de desarrollar este proyecto. Así que yo prefiero, Rodrigo, que tú, que eres tan apasionado por esto, o puedas contestar esa pregunta que está en tu momento. Sí, gracias Patricia. Sí, efectivamente, una de las grandes virtudes que tienen en general los parques eólicos es que ocupan muy poco espacio superficial. Estamos hablando de entre un 1,5 y un 3% de la superficie total donde se emplazan los proyectos y por lo tanto es muy compatible y está probado, nosotros no estamos inventando la rueda, aquí está probado en muchos países desarrollados en el mundo donde se compatibiliza la generación eólica con actividades agropecuarias como la ganadería y también la agricultura, digamos. Tienes que pensar que un parque eólico básicamente es un camino con turbinas al lado, digamos. Entonces, eso permite que se siga desarrollando de buena forma el pastoreo de los animales así también como la agricultura misma, digamos, en el cual hay un reemplazo, digamos, de superficie de proyecto por superficie de la actividad que se está desarrollando pero obviamente le da al propietario, al ganadero, al agricultor una serie de beneficios en el fondo, obviamente, de mejorar la rentabilidad de sus campos, diversifican el riesgo, ¿cierto? Todos sabemos que la agricultura y la ganadería es cíclica, muchas veces hay alto y bajo, hay buena, como decimos acá, de vacas flacas y de vacas gordas. Claro. Lo bueno de esto, digamos, de este sistema productivo es que en la medida que tengamos el recurso ólico va a generar energía y que se acabe el recurso ólico sería catastrófico, eso no va a pasar, digamos. Entonces, siempre va a haber ahí una alternativa de la cual, como decía Cristian Concha en el lanzamiento, va a permitir también, obviamente, esos ingresos adicionales va a permitir que de alguna forma los ganaderos puedan potenciar su actividad ganadera utilizando esos recursos en mejorar los campos vía riego mecanizado o en compra de maquinaria agrícola o qué sé yo. Entonces, creo que va a ser súper beneficioso, nosotros además estamos proyectando, digamos, el futuro en la medida que esto obviamente resulte, ¿cierto? Estamos proyectando las escalas comerciales en lugares también donde la actividad ganadera es de menor sensibilidad que en otras partes de las estancias. Estamos hablando de las veranadas, en general, donde estamos ubicados, donde obviamente hay un pastoreo limitado dentro del año y donde también nos complementamos mejor con la ganadería, con la actividad ganadera. Pedro, sobre las perspectivas que usted señalaba, yo leía que una de las grandes, se esperaba que esto pudiera, que el hidrógeno verde pudiera llegar a convertirse incluso en una industria tan importante como el cobre acá en Chile dado su potencial y dado el mercado al cual ustedes están apuntando. eso es tan factible y la otra consulta del tema tecnológico porque hasta ahora el hidrógeno verde había tenido como problema que o necesitaba combustibles fósiles para que funcionara con lo cual no era tan verde o como lo que están ustedes haciendo usar el viento pero ahí los costos eran altos pero como ustedes están señalando hay una tecnología que están desarrollando que tal vez permitiría superar esos dos problemas y entrar a una era diferente. ¿Qué pasa con el hidrógeno verde como combustible final hoy día es que nosotros creemos mucho en eso creemos que Chile está en la línea correcta el gobierno chileno está en la línea correcta pero todavía hay mucho por desarrollar porque el hidrógeno es un combustible muy volátil la molécula de hidrógeno es una molécula muy volátil por lo tanto se necesita mucha energía para mantenerla para mantenerla constituida entonces para transportar el hidrógeno para manipularlo es necesario el ferial para poder transportarlo de manera líquida entonces todavía hay desarrollo por hacer nosotros vamos a producir hidrógeno verde pero el hidrógeno verde va a ser un insumo una materia prima para producir combustible y por lo tanto por eso es que nosotros decimos que no es necesario cambiar la tecnología porque no vamos a utilizar el hidrógeno verde como combustible final sino vamos a producir combustible como el que existe hoy día en cualquier bomba de benzina en cualquier lugar entonces tanto la logística como las máquinas que van a poder utilizar este combustible son las mismas que hoy día existen el hidrógeno lo vamos a tratar en el mismo proceso productivo por lo tanto no lo vamos a almacenar no lo vamos a tener que transportar eventualmente grandes distancias sino desde la planta productiva hacia la planta productiva de combustible no va a haber un manejo del combustible del hidrógeno como combustible final ahora ¿por qué creemos que esto tiene muchas potencialidades? porque el mercado para el combustible carbono neutral es enorme hoy día en Europa hay muchas regulaciones que están cada vez más imponiendo sanciones a quienes liberan CO2 a la atmósfera a través de sus procesos productivos y el combustible y el transporte es uno de esos procesos que libera CO2 a la atmósfera entonces existen cuotas existen las normativas de la Unión Europea están siendo cada vez más estrictas y más rigurosas y el que libera CO2 tiene que pagar o compensar entonces hay un espacio muy grande para demanda de combustible en el mundo en general primero en los países que van más avanzados y luego las legislaciones que van a ir lentamente poniéndose un poco a la altura de los países más desarrollados hay que ver esto como una transición hacia ese futuro de los motores de hidrógeno que se habla tanto digamos es una tecnología que todavía está muy muy en desarrollo y nosotros como decía Patricia hoy día lo que vamos a hacer es muy relevante porque permite partir muy pronto porque no se requiere un cambio tecnológico en los vehículos el tema de ocupar el hidrógeno como combustible requiere de un cambio tecnológico en los motores y ese cambio tecnológico no es necesario en esta transición en el fondo lo importante es que nosotros vamos a producir hidrógeno por lo tanto cuando estén listos esos motores vamos a poder seguir vendiéndose combustible definitivamente tiene que darse este proceso de transición para que el hidrógeno pueda ser utilizado ampliamente como combustible final y en ese sentido en Chile estamos en la línea correcta porque tiene que ser así ¿hay alguna otra similar en el resto del mundo o la tecnología que están utilizando como pionera a nivel internacional? hay experiencias de plantas pequeñitas en Islandia de combustible carbono neutral no conozco muy bien los detalles de esa planta pero sí hay experiencia y hay muchos proyectos que están tratando en el mundo marítimo en el mundo de la aeronáutica que están tratando de generar combustibles carbono neutral ya sea a partir de los biocombustibles a partir del hidrógeno verde hay distintos proyectos distintas iniciativas porque todos están apurados para cumplir los compromisos adoptados en los acuerdos de París ¿el hidrógeno verde sería una nueva exportación que saldría desde Magallanes para el mundo? ese es el sueño claro o sea el hidrógeno verde estaría constituido dentro del combustible eso es lo que explica no es que vaya a importar el hidrógeno como puro sino que va a ir dentro del combustible vamos a ocupar el hidrógeno verde para sintetizarlo con el CO2 y producir el combustible carbono neutral claro porque el hidrógeno se combina con el CO2 se sintetizan a través de un proceso de síntesis se combinan y se produce metanol y luego a través de otro proceso electroquímico el metanol se transforma en gasolina pueden producirse otros productos a través con la misma lógica son hartos mercados el mercado el metanol y el mercado la gasolina son los dos mercados los que entiendo que estaban apuntando por ahora sí en la planta piloto sí y vamos a ver a futuro qué otros productos podemos desarrollar y respecto de los estudios medioambientales para la instalación en la región de Magallanes no habría problema al respecto porque hoy día veíamos la satisfacción entera ENAP está satisfecho el gobierno está satisfecho prácticamente los dos ministros casi le dieron la bendición al proyecto de usted o sea el ministro de economía Lucas Palacio el ministro de energía Juan Carlos Llobet también están muy satisfechos esto partiría a la brevedad cuando comenzaría la construcción cómo vendría esa instalación ya en la región de Magallanes nosotros ahí perdón no hay solamente destacar que nosotros tenemos un compromiso tremendo obviamente con el tema ambiental todo esto como decíamos son los planes pero esto requiere un camino en el que tenemos que transitar donde no podemos obviamente saltarnos ni un paso y un paso de los más importantes justamente de la evaluación ambiental a la cual nos tenemos que someter en cada una de las etapas en que queramos desarrollarnos y en ese sentido estamos trabajando desde hace mucho tiempo en levantar información de línea base para poder construir los estudios ambientales de este piloto que es el primer paso digamos el primer plan y así como las instancias sucesivas estamos trabajando con equipos también locales que nos han apoyado estamos trabajando con profesionales de la UMAC y con el Instituto de la Patagonia hace ya bastante tiempo en el levantamiento de líneas base de varios componentes así que no esto como decía Patricia bueno es un sueño un sueño bastante no tan etéreo digamos para nada tiene muchas bases sólidas y por eso que están los que están detrás pero esto todo es es un proceso y los procesos hay que cumplirlo como corresponde y por eso es que vamos a depender de una evaluación como todo proyecto y es lo que podríamos someternos ahora pronto con este primer paso ¿Cuándo se comenzaría una posible construcción e instalación acá en la región? Patricia ¿Quieres responder eso tú dentro del plan? Bueno si todo ocurre como estamos planeando cerramos el financiamiento presentamos queremos presentar próximamente nuestra la DIA en el sistema de evaluación de impacto ambiental y si todo sale como estamos soñando que así sea y estamos planificando que así sea empezaríamos la construcción el próximo año en febrero o marzo del próximo año ¿Y esta la mano de obra que utilizaría la empresa de ustedes en la región de Magallanes ¿Tienen un aproximado de cuánto sería cómo sería la inversión inicial también para nuestra región? En términos de mano obra obviamente bueno eso es un proceso de licitación ¿cierto? de la constructura en la cual participaron o están participando varias empresas regionales obviamente son las más importantes de Magallanes y en ese sentido son licitaciones muy serias digamos entonces bueno va a depender obviamente de quién se la adjudique pero siempre vamos a y así como lo hemos hecho desde el inicio como les decía con con la contratación de profesionales de la UMAC siempre vamos a preferir el recurso humano local que es muy valioso en Magallanes hay mucha experiencia en el tema de hidrocarburos que tiene mucho que ver con nuestra planta también en lo que es construcción y en lo que es mantención así que nosotros esperamos tener la mayor el mayor porcentaje de manovora local posible obviamente estas plantas son complejas de operar digamos en la operación después requieren de mucha expertise en muchas materias pero en ese tema en ese tema obviamente queremos también contribuir en poder enlazarnos con 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 la universidad y estamos en conversaciones con algunas cosas y poder desarrollar tal vez investigación alineada con nuestro proceso productivo etcétera Pedro ¿Cómo se imaginan la la importancia de esta actividad en 5 o 10 años más acá en Magallanes o a nivel nacional? Bueno nosotros soñamos y nuestro plan es que Magallanes se constituya en el centro y en un referente mundial de descarbonización y de producción de combustibles carbononeutrales a futuro el sueño es independizar al país de la importación de combustibles si nosotros logramos construir un centro de desarrollo de combustibles carbononeutrales y de descarbonización en Magallanes estamos hablando del sueño del futuro y logramos constituir a Magallanes como referente mundial se pueden abrir múltiples oportunidades para la región todo el desarrollo de conocimiento de tecnología la cantidad de profesionales que se van a requerir toda la actividad económica que se va a generar en torno a una actividad exportadora importantísima toda la infraestructura toda la infraestructura turística de servicios o sea la verdad que los efectos y las consecuencias para Magallanes son de una envergadura mayor si este proyecto resulta y nuestros planes resultan como los esperamos y como lo estamos trabajando ok yo quería agradecerles Patricia y Rodrigo también la presencia hoy día acá en este especial de prensa de Pingüino Multimedia para con este importante proyecto que se viene para la región de Magallanes en momentos en que la estamos pasando muy mal como región en momentos donde creo que los ojos del mundo y de nuestro país también están situados en Magallanes porque no solo la pandemia nos tiene afligidos sino que también se nos viene una crisis social y económica muy fuerte también que nos puede afectar así es muchas gracias a ustedes yo creo que quizás antes de la palabra Rodrigo quiero resaltar que nosotros estamos profundamente comprometidos con las personas con las comunidades con las ciudades creemos somos una empresa que le preocupa mucho la manera de hacer las cosas estamos comprometidos personalmente e institucionalmente con un proyecto bien planteado con hacer las cosas bien con con preocuparnos y considerar a las personas a las comunidades como como centro de de impacto en nuestro proyecto nosotros creemos en el valor compartido y por eso es que estamos desarrollando esto ese es nuestro sueño y quizás eso es es sumamente importante hoy día cuando cuando las empresas están en tal están siendo tan cuestionadas a nivel nacional a través de por la vida de esta crisis que hubo y a nivel mundial también nosotros estamos aquí para hacer las cosas bien y para generar efectos positivos en el entorno donde nos desarrollamos yo quisiera antes de despedirme con Ignacio y Pedro agradecer enormemente a a los ganaderos con los cuales que los cuales han sumado a nuestro proyecto desde hace mucho tiempo en forma muy especial a a todos aquellos que como les digo son parte somos parte de de nuestro sueño en el fondo y y que sin ellos esto no sería posible digamos cada uno de ellos sabe no los puedo enumerar son muchos pero tanto en Tierra del Fuego como en el continente tenemos muchos socios digamos en ese sentido que son los ganaderos y a los cuales les tengo un aprecio tremendo desafortunadamente no he podido viajar lo que viaja normalmente a la zona como para visitarlo como lo hago regularmente pero quisiera estar más cerca digamos pero no se puede por esta situación del coronavirus lo cual espero que que pase luego pero sí es destacar eso nomás el agradecimiento enorme que tengo con muchos ganaderos que nos han apoyado y que espero que muchos más se sumen con los que estamos trabajando ok le reitero los agradecimientos por haber estado también presentes con este día tan importante para ustedes y para la región de Magallanes presentando este proyecto a través de Pingüino Multimedia muchas gracias yo también quería darles un abrazo a Amo